La oficina departamental del Ministerio de Desarrollo Social atendió a ciudadanos del interior del departamento en localidades como Tomás Gomensoro y Bella Unión. El jerarca Omar Alves expresó sobre la actividad realizada además de la firma de los estatutos de una nueva cooperativa social. En el día de ayer la oficina territorial de la ciudad de Artigas hizo atención a la ciudadanía en la localidad de Sequeira. Bueno, el día también conspiró un poco para que la gente de aquella zona pudiera ir, pero es una práctica que se desarrolla en forma regular y habitual recorrer las distintas localidades, la oficina de Artigas en su área de influencia y la oficina de Bella Unión en su área de influencia. Y bueno, yo en mi condición de director estuve visitando la localidad de Bella Unión un poco porque quedaban algunas cosas pendientes en cuanto a la intervención que tuvo el Comité de Emergencia para la evacuación de personas que sufrieron la crecida del río Uruguay. Y además aproveché la oportunidad que una cooperativa social ayer firmaba los estatutos, esto es la última etapa de la conformación. Entonces, bueno, ya eso de por sí justificaba mi presencia en la localidad de Bella Unión. Debo decirles con mucha satisfacción que tenemos en el departamento de Artigas casi una decena de cooperativas sociales con contrato en distintas instituciones públicas. Ayer se conformó una más que son microproductores, porque creo que no se pueden ni siquiera llamar los pequeños productores de la zona de Cainza. Van a hacer un cultivo bajo techo de hortifruti y granjeros. Y en la condición de cooperativa van a acceder también a la compra de maquinaria a través de un préstamo de República Microfinanza. Y en las horas ociosas van a prestar servicios con esta maquinaria. Es una enorme satisfacción constatar que ocho familias del interior de nuestro departamento y en situación de vulnerabilidad pueden acceder a trabajo y a trabajo de calidad volcado precisamente a la producción. Así que, bueno, esas son las novedades que por el momento tenemos de mi tarea en el Ministerio de Desarrollo Social. Las personas que fueron afectadas por la crecida del río Uruguay, ¿van a tener algún beneficio en la tarjeta que brinda el Mides? Sí, sí. Eso nosotros ya lo hemos anunciado, tal cual ocurre en todo el país. Las personas que fueron afectadas y que tienen tarjeta Uruguay Social reciben la duplicación por un mes y por única vez. Bueno, esta estrategia obedece a que se entiende que han tenido una serie de inconvenientes por el solo hecho de tener que salir de su domicilio, pero además con todo lo que esto significa, sin perjuicio de que el Comité de Emergencia los asiste, realojándolos en lugares que, bueno, tengan las condiciones mínimas, que no son las mismas condiciones del hogar, pero las condiciones mínimas, se los asiste con abrigo si hay necesidad, se los asiste con la comida, con el desayuno. Pero, bueno, una forma de también contribuir a, de alguna forma, subsanar esa emergencia familiar, se duplica la tarjeta. ¡Gracias!